Un directillo, estoy probando un poco el tema A ver si funciona o que Bueno pues parece ser que si funciona Así que nada, estoy aquí con un directillo de Counter-Strike 2 Si me pongo en plan, es que tuve que cambiar Vení utilizando el programa este de Twitch Pero por lo visto está o soleto, ya no va Y tuve que poner el OBS que no estoy yo de usarlo demasiado Bueno pues nada, a todo hay que cacharregar Y nada, a prepararme A ver que pasa por ahí En realidad son gafas de ordenador de esas Para quitar la luz, pero si que necesito gafas Y tendría que ir a hacérmelas un día de estos Lo que tiene hereda Pero bueno eh, que yo lo llevo bien Y nada, llevaba varios días sin streamear Y nada, lo bueno Eh Voy a colgar el color y le pide Voy a colgar el color y le pide Un poquillo de parafrenalia decorativa De pronto Y nada, voy a arrancar steam Parece que esto está furgulando Y nada, hago estos directos pues por si alguien quiere echarme una mano Bueno, yo en realidad no he jugado nunca FPS hasta el año pasado Bueno, he jugado FPS en modo solitario De algún Battlefield, pero nada, no he jugado a lo largo de mis largos años de juego a FPS competitivos Porque me ponía muy nervioso Porque me ponía muy nervioso, siempre me he puesto muy nervioso a pegar tiros Pero bueno, un tiempo esta parte parece que me relaja Así que empecé el verano pasado He llegado a nivel 40, he dado la vuelta Y nada, estoy a ver si mejor un poco Llevo unas 600 y pico horas Pero de las 600 Las primeras 200 y pico Han sido con bot Los mods del workshop Y todas estas vallas Y nada Ni me considero bueno ni malo Simplemente me considero un jugador Porque llevo jugando mucho tiempo con el ordenador, consolas, etc. Con el MSX, de cinta, de casete Un juego de RAM 3 y DAI más parecidas Y bueno, pues hasta hoy he sido jugador de MMO Oficial de gremio, maestro de gremio, IDE y todas esas vallas Y por los años estoy bastante desconectado de todos estos tiempos Juego, por matar al rato, liberar a la sensibilidad Y esas cosas, ¿no? Y bueno, normalmente suelo entrar y pegar unos tirillos Aquí al... Al piun piun de los mods Y bueno, pues eso No deja de ser un juego Imagino que todos habéis grindeado O conocéis el término grindear De harmear Y todas esas vallas de los juegos, ¿no? Y vale, eso no en PCs, pero... ¿Te sirve? Pues eso, para calentar la técnica Imagínate que estás teniendo un... Prefierrado y después... ¿Cuánto le sirve? Pues que... Se puede ayudar a... A ganar velocidad de respuesta APM O acciones por minuto O... Está claro que cuantos más años tienes Estás perdiendo acciones por minuto, ¿no? O no es un chaval de... Trece, catorce, quince, seis años O algo menos Que ya, pues, seguir subiendo, ¿no? Se supone que todos los... Coreanos y... Toda gente de tal Los más chavales Quieren más acciones por minuto, ¿no? Pero luego están, pues eso Haremos de la experiencia El chaval de esta... Eh... El fiscos, ¿no? No tengo todas las acciones por minuto Aunque bueno... Está claro que... Te coge un chaval de coreano de estos No te digo en este juego, pero... En juegos que haya que... Que teclear aquí... Haciendo por minuto Más el clip Más no sé qué Más... Te... Vamos a poner el culete fino Pero... Yo te digo... El... AD... W... Yo jugaba con OP... AD... A los juegos y sin ratón... A doble dragón... Yo qué sé... El juego es así, ¿no? Eh... Antigualmente... Eh... 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 De hecho... Este ratón... Me lo compré para el counter Pero tengo uno allí De los que tiene... Los doce botones al lado... Que estuve tiempo utilizando... El voy a estar como labels... Eh... Compré un ratón de estos... ển... Estuve mirando... Desensores... Y nada... Ofre un culmaster que Cada vez que me lo enchuzo... Me dice que... El ABUS que tiene... Unos controladores... No estoy en el espacio más a gusto, antes tenía una mesa más grande, estaba en otra casa, esta mesa me ha servido para salir del paso y al tener una mesa más grande, como veréis estoy a un lado de la mesa para tener más ruido, tenía una mesa muy grande y estaba acostumbrado a, me he tenido que ir acostumbrando a esta mesita más chica y me da por culete un poco, pero bueno, todo se andará. Estoy unos días de baja por motivos personales, me he estado muy animado últimamente, me he pasado mucho de los sillas, y bueno, era el rollo de que, por eso, la historia típica de seguir al exterior, no lo puedo usar. A mi siempre que he estado un poco cabizando, no es que me he pasado 24-7, no puedo pasarme 24 horas jugando sin ningún problema, no voy a deprimir más, no es todo lo contrario, que me voy a socializar con la gente, aunque en este juego con una comunidad es un poco tóxica, la verdad es que me limito a chapurredar cuatro veces en algo que queda, y bueno, es poco más. Y bueno, voy a salir a otro mod para enseñaros lo que lo aprendí de un chaval que streamea y bueno, no he visto sus vídeos y tal, y... Este creo que es... ¡Move it! ¡Move it! ¡Move it! He estado mirando varios puntos, y de hecho, juego con una resolución de 4 tercios, ehm... la masa grande, 1.2... bueno, la masa grande, 1.080 x 1.240, yo no me acuerdo. Pero bueno, la que es un poco mejor, la de... por eso, porque mi vista no es la dura, y como no estoy haciéndome las gafas todavía, que debería hacérmelas, pero bueno, ya veis que he utilizado un micro... punto, un micro que se abre, y como parece muy bien que se abra, para eso, si estoy en el punto adecuado, podemos ver... Bueno, la cuestión es ir mirando, la verdad que elegíte el... el... voy a poner un equipo que se vea... La cruzeta de arriba, la cruz en arriba, el palo de arriba... Y bueno, se lo veía más bien por ahí, y la verdad que no... no pinta mal la historia... Y bueno, tengo un equipo en el barrio, así que... en... en... en 60 y recién... y bueno, intentando mejorar, porque... solo juego casual... llevo un año jugando todo partidas, la verdad es que yo juego para divertirme, no... necesito... medirme la vez, o si es el mejor, o por eso, no... Últimamente me invitan gente que he ido conociendo a lo largo de este tiempo, y... no sé si sería un largo, pero... aunque bueno... sí que... me considero un poco... como... el avatar que llevo de... del club... eh... eh... no tengo los 6.000 lores de juego... como mucha gente... que me mete las partidas... no traigo mucha experiencia... no traigo mucha experiencia... no traigo mucha experiencia... no sé... no sé cuántas vueltas... subidas de nivel... ya no tengo la sección... porque la sección me parece... una auténtica chorrada... eh... está guay... está muy guapa... eh... te sacas... el mismo... da igual que sea... un millón de... euros... que... te dan ese... la dispara a la misma base... el mismo juego... no... no hay... pero... a veces... pues... he ido consiguiendo algo... pero bueno... tampoco... y lo que os digo... intento pues eso... siempre he sido jugador de MMA... he hecho raids... he hecho muchas... entonces... me siento cómodo... a la hora de... ir subiendo un poco... con el net... ¿no? cuando hay... los emparechamientos... pues... me van metiendo con gente... que... es que... he jugado muy bien... y... empiezas a espabilar... o... es que... no haces nada... no son juegos... como... Battle... from... Star Wars... que mueres... y... dejes así... diez millones de veces... aunque te maten... no... no... no es el problema... es que... la vida... puede ser el último... de un equipo... y matar a tres o cuatro... es que... es que... todo... aquí tiene un poco... de... y por eso... me ha gustado este juego... porque... voy a jugar al Call of Duty... y los otros... y los tengo por ahí... no... no sé... me... me mola... sobre todo... el gameplay... lo demás... es que... tengo... eh... costumbre de tapar... como te dije... lo que lo llamo así... eh... si veo... en partida... por ejemplo... me salta... las balas... sobre todo... con... los dos... las primeras balas... van a dar en la cabeza... así o así... pues... es... dar opción... el otro... no tape... y... te mande a ti... primero... yo sí... algo que tengo... es que... normalmente... el que me mata... lo suelo... hombre... a veces que no lo veo... me matan... por ahí... yo no soy aquí... profesional... y... además... como hoy... suelo fumar... y... andar un poco distraído... entre otras... muchas cosas... pero bueno... la cuestión... voy a pasárselo bien... y... todo... y nada... voy a ir un momento... a coger algo de ver... y voy a echar ya... unas partidas... y nada... como siempre... se me olvidó cambiar de escena... por lo que no estaba mostrando... el pudo juego... jaja... pero bueno... me lo perdonareis... es mi primer directo con el OBS... este... así que nada... que esto es muy bueno... es una parte de B super... cuál me parezca... y todo lo que pero hoy... ¿Sie cómo lo hacía? bueno... eso sí... pero no lo había aquí... el otro lado...! pudo... iria... Bueno, ya estoy por aquí. Y voy a ver si me meto en alguna rondilla. Nada, voy a empezar con... Nada, es que me gusta toparme con españoles, por lo ahora igual puedo encontrar por aquí algo. Y nada, que eso, que perdón, que no había puesto... Estaba en los típicos MOV de disparo de los BOAT. No había puesto la cámara para que se vea el juego. Fallo mío. Bueno, no hay más que aquí. No hay más que aquí, pues para policía. Principalmente me suele... ¡Papá! 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 Cuando te explico en los clientes es porque me parece muy fácil ir entendiendo el juego, ¿no? Es decir, pues defender... Y nada, últimamente juego mucho con los cerros porque me muevo a la verdad que iba aprendiendo un poco y... ¡Venga, bien cerraditos ahí! Venga, bien cerraditos ahí, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira que me estoy ocupando, es un poco de miedo. Está intensiva, eh. ¿Están yendo para B o algo? Sí, parece que están intensivos. ¡Vamos a ver, primo! ¡A la boca! ¡Oh! Jiji Jiji Si, el cabrón se quedaba un rato allá Pues nada, inferno No, me gusta este mapa El mapa es terrible No, me gusta 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 Oye, no quiero la F4 No, me gusta 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 Ahí va No, me gusta No, me gusta ¿Qué ha pasado? No, me gusta No, me gusta No, me gusta No, me gusta Cabrón Cabrón No te creo 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 Terrorists win. 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya moritooo! ¡Di-di-di-di-di-di! ¡No se supera! ¡Suscríbete al planeta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Puta mierda de armas, tío Es que rara, así como para adelante Sale por larga ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Gracias.